¡Suscríbete al canal! ¡Malditos animales! ¡Oh, Dios mío! A las ovejas les pasa algo. Nos han atacado. ¡Oh, tonterías! ¡Vuelve a disparar! Efectos especiales de Beta Borsho. ¿Qué diablos hace? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no lo entenderías. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. ¡No, Dios santo! Prepárate... Salsa de minta. ...para el ataque... ¡Estamos atrapados! ...de las ovejas. Las ovejas están rebelando. No me digas. ¡Dios mío! Ovejas asesinas. Por aquí hay algo. El rebaño está a punto de llegar a los cines.